Los venezolanos y las venezolanas, ¿dónde están? ¿Dónde están los latinoamericanos? ¿Dónde están latinoamericanas? Toda esa gente te apoya, el talento nacional, el talento de cantana, lo muestro, lo muestro. Así es, bueno, le damos la bienvenida a todos los que están llegando aquí a tu plaza, aquí en Guigarra. Queremos invitarlos, no a que la limpien, sino a que no la ensucien. Vamos a tratar de cuidar este espacio, es un tema de conciencia y original, cuidar la plaza para seguir teniendo cada día mejores festivales, mejores actividades y lo mejor del talento de Venezuela y de toda Latinoamérica. Así que un aplauso para ustedes, porque están llegando a todos los que están llenando de energía positiva. Y que vivan los que se sienten orgullosos de ser Venezuela. ¡Levanten la mano! ¡Argullo a lo que se sienten orgullosos de serlo Venezuela! ¡Que viva Venezuela con toda su gente hermosa, negros, blancos, indios! Somos una mezcla maravillosa, orgullo nacional. Bueno, señoras y señores, ahora sí, ya está el primer artista aquí en el escenario y lo vamos a recibir, por supuesto, con esa energía positiva con la que han llegado todos ustedes a ello. ¿Ok? ¿Estamos listos entonces? ¡Levanten la mano si estás conectado con la buena energía del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016 directamente desde L. Diego Ibarra para toda Latinoamérica y el mundo. ¡Ale una bulla a... ¡Lucía Valentina! ¡Alega el anticipo! ¡Un aplauso! ¡Alega el anticipo! ¡Un aplauso! ¡Alega el anticipo! ¡Alega el anticipo! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 Como están mi gente y por todas son las caracas ¡Gracias! ¡Gracias! Que buena la alegría ¡Gracias! 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Uuuh! Cuando quiera, maestro. ¡Una pila, suena, carata! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Huúy! ¡Fuú! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay fronteras que puedan parar A tus sueños sí puede volar La vida es hoy, vive feliz Ven conmigo a compartir Hoy quiero ser feliz Voy a sonreír, voy a sonreír, ven a ver a celebrar Y hay un día más que puedes cantar y puedes respirar Y que siempre habrá otra oportunidad Y que siempre habrá otra oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay un día más que puedes cantar, y puedes respirar, y que siempre habrá otra oportunidad. Otra oportunidad. ¡Vamos! Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ahora sí, comenzamos. ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están, mi gente linda del sur de Caracas? Oye, qué bueno, qué bueno que se siente la alegría de esa gente. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, por ahí vamos a estar más cerca del público. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¡Guadalquera, maestro! ¡Qué alegría! ¡Gol a la palma, mi gente linda! ¡Va! ¡Va! Yo creo que es posible un mundo donde no haya guerra, donde solo nos unan a la paz, donde los niños y las calles vayan a la escuela. ¡Vamos! 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 a gracias a todos nosotros queremos un mundo ideal que no exista en guerra solo queremos mucha paz mucha paz de verdad los quiero mucho los amo bueno este vamos a hacer una canción pero viejitas pero bien bonitas que yo sé que todo el mundo y todos ustedes lo van a recordar y van a cantar conmigo a ver ahora todo el mundo que quiere escuchar las canciones de juan gabriel con esa alegría ese ánimo cuando quiera maestro me nace del corazón este es mi vida que no sé vivir si no te disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más este amor me caricina me nace del corazón me nace del corazón y el corazón me domina y quiero sentir sus trozos sus manos que me caricien quiero comprobar que vivo no quiero morir de amor hasta que escuche su boca me nace del corazón 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 Palmas de las carecas Ya no he perdido en la esperanza De tenerte entre mis brazos Este día de llegar Pues te hace mucho que me guste Si yo tengo el gusto que tengo Con toda seguridad Yo no he perdido en la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Y yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Sabemos de amor que ya te lo advertí Que no descansarías de que seas mi amor Pues tú me gustas Y hace tiempo Y mucho tiempo atrás A ver, suena caracas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás A ver, a ver, a ver Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré Ahora, mano arriba Ahora, mano arriba ¡Arriba, suena caracas! ¡Arriba, suena caracas! Pues tú me gustas Pues tú me gustas Y hace tiempo Y mucho tiempo atrás A ver, a ver, a ver, a ver Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré Y mío tú seré Y mío tú serás A ver, a ver, a ver Me gustas mucho tú Más fuerte Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré Y mío tú seré Y mío tú serás Voy por la calle De la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serías Que no pueden suceder Y ya me preguntan ¿Y hasta cuándo Nos iremos a casar? Y yo te contesto Que soy pobre ¿Quién me tiene que esperar? A ver, vamos ¡Arriba, suena caracas! ¡No tengo miedo! Y nada que da Lo único que tengo Es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer ¡No tengo miedo! Y nada que da Lo único que tengo Es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Y al decirme Que soy pobre No puedes Sonreír Más Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies A tus pies Pero yo Te contesto Que soy pobre Que no me puedes Que no me puedes Querer Que no me puedes Querer No tengo dinero Y nada que da Lo único que tengo Es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ahora lo que hacer Yo te escondiré Lo único que tengo Es amor para dar Y así tú me quieres Me puedo creer Pero si no puedes Y no lo que sé Y ahora quiero que le brinde un fuerte aplauso para los músicos Bien merecido Bien merecido Que soy Que viva el talento nacional Bueno Quiero dar las gracias Sobre todo de corazón A nuestro presidente Obrero amado Nicolás Maduro Moros Bueno Y a la primera combatiente Cilia Flores Bueno De verdad que sí Y al alcalde Como siempre Para Jorge Rodríguez Por esta Bonita Y prestigiosa Actividad Y por hacerme la invitación Tan bonita De verdad que sí Los quiero mucho Bueno Esta canción Quiero a continuación Que lo hice con mi equipo de trabajo Dedicado A nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Prías Que yo sé que todos ustedes Sé que mi comandante Lo escucharán desde el cielo Nos escucharán nosotros también Cuando quiera maestro Para ti mi comandante Donde quiera que estés Te llevo aquí en mi corazón Y es para ti Porque siempre mi comandante Vives en mi corazón Vives en mi padre comandante Padre comandante y amigo Hoy el pueblo es fiel testigo Del porvenir Del porvenir La 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 Vives en mi Porque entregaste tu vida Latinoamérica Latinoamérica está unida Solo por ti ¡Ey! ¡Viva Chávez! Vives en mi En el corazón del pueblo Sembraste esperanzas De un amor eterno Chávez vivirá Su legado y sin mortal Vives en mi En los niños que te aman En cada rincón De mi linda patria Que siempre amaste Verdad Chávez siempre vivirá Donde quiera que estés Mi comandante Te extraño Vives en mi Amor con amor Siempre se paga Nos devolviste Las ganas De ser feliz La 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 Vives en mi Y en cada rostro Que sueña Por defender La bandera De mi País ¡Venezuela! Vives en mi En el corazón Del pueblo Sembraste esperanzas De un amor eterno Chávez vivirá Su legado y sin mortal Vives en mi Y en cada rincón De mi linda patria Que siempre amaste Verdad Chávez siempre vivirá Tu amor nos dejaste Comandante Viva tu ejemplo Y valor A tu familia Hoy le decimos Y carácter Estás Siempre contigo ¡Venezuela! Vives en mi En el corazón Del pueblo Sembraste esperanzas Un amor eterno Chávez vivirá Su legado y sin mortal Vives en el corazón Y en los niños Que te aman En cada rincón De mi linda patria Que siempre amaste Verdad Chávez siempre vivirá Vivirá Para ti Gracias Y fin ¡Vamos! 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 Muchas gracias Bueno, quiero mandarles un gran saludo Para todo el público Y todos mis amigos De Avila TV Que nos están escuchando En este momento Y que Estábamos transmitiendo En vivo Y en directo Bueno, también Quiero decir A todas las personas Que tengan alguna discapacidad Que los sueños Se hacen realidad Con mucho trabajo Con mucha alegría Y con mucho empeño Y mucha constancia Recuerde Porque la única discapacidad Que existe Es una mala actitud Tenemos que echar Hacia adelante Y seguir Navarada Y ser feliz Y seguir pa'lante Y ser feliz ¡Ay! ¡Yo también ¡Los quiero mucho! De verdad Yo soy larense Y de verdad Quiero traerme Un pedacito De barquisimeto Para el Suena Caracas Y para ustedes también Cuando quiera maestro La vaca mariposa Tuvo un terner La vaca mariposa Tuvo un terner La vaca mariposa Tuvo un terner Tuvo un terner La vaca mariposa Tuvo un terner Los arroyitos Todos le llevan flores Por el amanecer Y ella lo esconde Y ella lo esconde Por los mogotes Que no sé La vaca mariposa Tuvo un terner Ahora está conmigo Y los pericos Van ¿Quién? Con frutas criollas Hasta el carne Y para él Mariposa está Que no sabe Qué hacer Porque ya sabe La suerte De él Y una bulla Los que se sienten Orgullosos De ser venezolano ¡Prépare! 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 Bueno, este es un golpe Tocuyano Y yo sé que todos ustedes Se lo van a aprender Es un golpe narense Recuerden que yo nací En el estado Lara Y de verdad quiero traer Este pedacito De barquicimento Para todos ustedes Y dice esa canción Así Más allá de los dedos De tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Más allá de los dedos Más allá de los dedos De tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Más allá de los dedos Más allá de los dedos Y una macabra sonrisa Y ahora bien Ahora bien, ahora bien Quiero hacer un ojito Pero con todos ustedes Pero yo les voy a cantar Pero yo les voy a cantar Para que todos ustedes lo canten Cualquiera maestro Más allá de los dedos 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 Dicen que va para atrás Las manos en el morceo y una macabra sonrisa Era un muerto sin cabeza, sin pantalos ni camisa Con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa Tenía los ojos, tu pelo, tenía el higote, yo ya Tenía los pelos, tenía la barba, tu patrón Bailaba este merengue, sabroso así de medio lado Bailaba este merengue con ese ritmo atravesado Viva Venezuela, mi patria querida Era libertad, mi hermano, fuéximo Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Era libertad, mi hermano, fuéximo Bolívar Gracias a la provincia, somos los venezolanos Que nos duelen ser humanos para nuestra independencia Gracias a la provincia, somos los venezolanos Que nos duelen ser humanos para nuestra independencia Viva Venezuela, mi patria querida Era libertad, mi hermano, fuéximo Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Era libertad, mi hermano, fuéximo Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida 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 El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar Al final de su acta, mi familia querida El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar Uno Bolívar un día en territorio romano Qué libertad le daría al pueblo venezolano Uno Bolívar un día en territorio romano Qué libertad le daría al pueblo venezolano Venezuela, mi patria querida El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar Venezuela, mi patria querida El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar Venezuela, mi patria querida El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar Hasta ahí, muchas gracias Fuerte, 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 fuerte Que se escuchen los aplausos, que se escuche la bulla Suena Caracas Suena Caracas Bravo, ese aplauso para Lucía Valentina Hola, vamos a escuchar Las calles de mi hermano cuésimo Bolívar El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar El alimento de mi hermano cuésimo Bolívar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el canal 15 e intercable 89 Exactamente bueno y en este magnífico festival donde lo que nos junta es la música, el lenguaje universal Quiero desearles feliz navidad y próspero año nuevo a todos, feliz navidad y muchísimo amor, prosperidad para toda la gente positiva de Caracas Así que levanten la mano por ahí, los que tienen energía positiva que levanten la mano ahí y por allá también, todos, todos y todas levanten la mano por la paz en Venezuela, la buena energía, la bulla, la bulla, la bulla Eso es María Rodríguez desde España y también por supuesto otros artistas nacionales con quienes estaremos compartiendo aquí como Vargas que estará también aquí con nosotros Siete también está por ahí, la gente de Colombia, de Puerto Rico, así que esto es música para el cuerpo y música para el cerebro también Sigue el Suena Caracas 2016 directamente por Ávila TV, nosotros venimos ahorita, por ahora quédense con la buena música de Piña Negra Selecta Vaya Así es Estamos viendo